¿Llegas tarde? ¿Qué te ha pasado? Mi jefe, que me ha dicho que me vuelva a quedar hoy una hora más a trabajar cuando ya se había ido todo el mundo. ¿De nuevo? Sí, sí, la historia se repite. Parece que has entrado en un círculo vicioso. ¡Exacto! La pescadilla que se muerde la cola. ¿Has entrado en un bucle del cual no puedes salir? Sí, sí, es la tónica general. Lo mismo de siempre. Tu jefe te ha dicho que te quedes. Mi jefe, RQR con que me tengo que quedar a trabajar más. Tu jefe, RQR. ¿Otra vez? No, no, otra vez no. ¿Por qué no? Porque hoy en Spanish for Spain vemos maneras de no decir otra vez, otra vez. ¡Qué guapo, qué buena idea! ¿Has visto? ¿Qué te crees? Así me la gasto yo. ¡Chabalote! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain, y si es por primera vez, pues por primera vez. Yo soy Reyes, ¿vale? Bueno, os explico. He estado un par de meses sin colgar ningún vídeo, un par de meses, no, un par de semanas, ¿vale? Y vosotros, pues, me habéis hecho notar este hecho, que no he colgado ningún vídeo, ¿no? Lo cual, por un lado, me congratula porque quiere decir que seguís el canal y estáis esperando nuevo contenido y todo eso, ¿no? Y por otro lado, me entristece porque os he dejado sin algo que llevaros a la boca, al menos en Spanish for Spain, porque, no sé si sabéis, que hay un segundo canal que se llama 5 minutos de español, en el que también me tenéis y en los que sí que he colgado vídeos estas dos últimas semanas. Entonces, suscribíos, ¿vale?, para, bueno, pues, esas semanas que vamos muy mal de tiempo, que estamos muy ocupados, pero es importante que haya un contacto, aunque sea un tanto efímero, un tanto, bueno, breve, con el español. Ya sabéis, 5 minutos de español. Y os explico que estoy muy ocupado, estoy estudiando, bueno, tengo dos niños, en fin, no voy a poder dedicar tanto tiempo a los vídeos. De modo que voy a hacerlos más sencillos en la edición, al menos aquí en Spanish for Spain, y, bueno, pues, perderá un poquito la edición, pero el contenido intentaré que sea lo mejor posible. Intentaré buscar el vocabulario, las expresiones, campos semánticos y aspectos gramaticales que os resulten de mucha ayuda, ¿vale?, por ahí podemos compensar un poco. Bueno, dicho esto, vamos a empezar otra vez. Hoy lo que quiero es que no digáis todo el rato otra vez, que es una palabra bien común, es un concepto bien común en español, pues decir otra vez, es el again en inglés que repetimos continuamente cuando algo se repite. Bueno, pues una manera en la que podemos evitar de decir otra vez es la historia se repite. Si la historia se repite es que un hecho, un acontecimiento, algo que nos ha pasado, sucede otra vez. La historia se repite. Como con mi hermano, que el jefe le ha dicho que se vuelva a quedar en el trabajo una hora más. Bueno, pues la historia se repite. En este caso, tengo una expresión que es fantástica, de verdad, os recomiendo que la uséis lo antes posible y es R que R. Cuando alguien está R que R es que nos repite lo mismo una y otra vez. Otra vez, está R que R. Mi hija, por ejemplo, a mi hija le gusta mucho comer, es muy glotona, ¿vale? Y ahí, bueno, es muy glotona cuando lo que le doy de comer le gusta mucho, hay otras cosas que no le gustan tanto como los guisantes. Bueno, pero hay cosas, como decía, que sí, que sí, que le gustan mucho. Por ejemplo, esta semana hice ensaladilla rusa, hay un plato en España, es una tapa típica, que hacemos que se llama ensaladilla rusa, y a ella le entusiasma la ensaladilla rusa. Bueno, pues estuvo todo el santo día y el día anterior R que R diciéndome, papa, la ensaladilla, papa, ¿cuándo vamos a comer la ensaladilla? Y el día que hice la ensaladilla, estuvo todo el día R que R, papá, ponme ensaladilla, papa, quiero ensaladilla. Bueno, en realidad ella me dice cariñosamente papu, yo soy el papu, ¿vale? Bueno, pues Lola estaba erre que erre con que quería ensaladilla. Esta expresión indica que está constantemente diciendo algo, una y otra vez, una y otra vez. Pues no digamos una y otra vez, digamos que alguien está erre que erre, erre que erre con que quiere ensaladilla, por ejemplo. También puede ocurrir que entremos en un círculo vicioso, es un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Hacemos algo, una vez, y luego otra vez. Por ejemplo, un círculo vicioso, pues jugar a los videojuegos, ¿vale?, jugar a los videojuegos, pues está tan... a veces los, las estamos, los mayores, los adultos y los pequeños, tan enganchados a los videojuegos, que es un círculo vicioso. Llegamos a casa, nos ponemos a jugar a los videojuegos. Acabamos de comer, jugamos a los videojuegos. Acabamos de echar la siesta, nos levantamos, jugamos a los videojuegos. Llega la noche, jugamos a los videojuegos. Entonces, lo que se estaría produciendo en este caso es un círculo vicioso. Es vicioso y tiene una connotación negativa, porque obviamente no tengo nada en contra de jugar a los videojuegos, pero sí, cuando se juega a los videojuegos, de manera continuada se ocupa, ocupamos mucha parte de nuestro tiempo haciendo esa actividad. En ese caso, hemos entrado en un círculo vicioso. Similar a este concepto, es el concepto de la pescadilla que se muerde la cola. La pescadilla que se muerde la cola es un pez, en España se llama pescadilla, cuando es más grande se llama merluza, cuando es más pequeñita es una pescadilla, y lo que ocurre es que el mismo pez, dando una vuelta, haciendo un círculo, se muerde la cola, ¿vale? Eso es lo que ocurre con las adicciones. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es un producto muy adictivo, ¿vale?, y además no es sano para la salud, porque no tiene propiedades nutritivas, tiene calorías, que en el caso de comer muy poco, pues, nos proporcionaría mucha caloría, muchas calorías, pero si tenemos lo suficiente energía y calorías que necesitamos, nos está aportando más calorías de las que, en realidad, nuestro cuerpo es capaz de quemar, ¿vale?, con lo cual esas calorías se convierten en grasa. Bueno, pues, es un círculo vicioso, lo del azúcar, porque cuanto más azúcar tomas, más quieres. Es un círculo vicioso. Venga, pues vamos a ver otra más, vamos a ver otra más, que es entrar en un bucle, en un bucle. Si una situación, como decíamos al principio, se repite una y otra vez, es que hemos entrado en un bucle. ¿Vosotros recordáis, habéis visto la peli del día de la marmota? La peli del día de la marmota, en inglés creo que es Hedgehog Day, ¿vale?, no estoy muy seguro, es una peli en la que sale Bill Murray, y lo que le ocurre es que se levanta siempre en el mismo día, ¿vale?, siempre se levanta en el mismo día, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale?, se despierta y otra vez es el mismo día. Podemos decir también, en otras palabras que no sean, otra vez, que ha entrado en un bucle. Entrar en un bucle es entrar en una situación que se repite continuamente. Bill Murray, en el día de la marmota, entró en un bucle. Lo mismo expresa la tónica general. La tónica general de una situación es lo que siempre pasa, y si siempre pasa, es algo que pasa otra vez. La tónica general en mi trabajo es llegar, reunirme con el jefe, luego llamar a los clientes, y almorzar, y después seguir llamando a los clientes para, por último, en último lugar, volver a hablar con mi jefe. Esta es la tónica general, es decir, que esto es lo que se repite día tras día. La tónica general entra dentro de todas estas expresiones que estamos viendo y que son muchas, que recomiendo que apuntéis, que anotéis para, bueno, para darle un repaso, siempre hay que repasar lo que aprendemos, y no es más que eso, que algo que se repite otra vez. La tónica general. Mirad, un sinónimo exactamente igual, ¿vale?, e intercambiable, por lo tanto, cada vez que decimos otra vez, y es de nuevo, ¿vale?, de nuevo. Ayer me comí un bocadillo, de salchichón, y hoy me he comido un bocadillo de salchichón de nuevo, ¿vale? Estoy evitando decir otra vez. Ya sabéis que cuando aprendemos una lengua, pues nos hace sentir, no voy a decir, no hay ningún problema en decir otra vez, es una expresión que los nativos usamos constantemente, pero nos hace sentir más seguros, nos da, nos motiva a seguir estudiando y a seguir aprendiendo, tener un vocabulario del cual echamos mano. Y quizá el aprendiente de lengua extranjera, en español en este caso, es más consciente de esto que el nativo, porque a veces el nativo repite, y tiene ciertas palabras, ciertas estructuras que siempre dice, lo cual empobrece en realidad su vocabulario. Pero el estudiante de español, como siempre está pensando en incorporar nuevo vocabulario, en decir nuevas palabras, pues no incurre en ese pequeño desliz, o en ese pequeño fallo, con lo cual su español a veces puede ser incluso más rico, o al menos hace, ¿vale?, porque sea, pues eso, más rico. A ver, vamos con la octava, que no hemos terminado. Fijaos si os proveo de un vocabulario rico, ¿vale?, porque vais a tener ocho maneras de decir otra vez, cambiando un poquito la frase a veces, o simplemente cambiando la estructura que usamos, otra vez por de nuevo, ¿vale?, pero eso, vamos a tener diferentes formas de decir lo mismo. Y hay una más, que es, y que vimos no hace mucho en un vídeo. Pero bueno, como en este caso estamos hablando de expresiones que sustituyen a otra vez, pues tenemos lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, si algo es lo mismo de siempre, es que se repite en el tiempo una y otra vez, ¿vale?, pues en lugar de decir que otra vez me ha pasado esto, podemos decir, cuando eso pasa continuadamente, que lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Ayer mi hermano se levantó tarde, se fue de casa y no hizo nada de nada, no me ayudó con las tareas de casa. Otra vez, es que el problema de mi hermano es que no me ayuda nunca, es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, chico, chica. Bien, pues ha llegado el momento de despedirse, ahora os digo lo mismo de siempre, otra vez, de nuevo, es el círculo vicioso, la tónica general, cuando termino los vídeos y todas esas expresiones que hemos aprendido, y es que tenéis que darle al like, tenéis que compartir, y tenéis que suscribiros al canal si os mola, ¿vale?, si no os mola, pues hay muchos más canales de español, y estoy seguro de que encontraréis alguna vuestra medida. Si os mola, además, os he dicho, tengo otro canal que se llama 5 minutos de español, ahí lo tenéis, 5 minutos de español, no sé si lo podéis ver, porque... Vale, 5 minutos de español, ¿correcto?, cojonudo, ¿no? Bueno, pues otro canal más, donde vais a tener pequeñas lecciones, como unas pildoritas, unos dulces, unas chuches de español, ¿vale?, que lo que van a hacer es, bueno, si no tenéis mucho tiempo, que mantengáis el contacto. Siempre, 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 siempre hay que intentar hacer algo, ¿eh?, cada día, si puede ser cada día. Cinco minutos podemos encontrar en cualquier momento, hay días que si no podemos practicar, tampoco pasa nada, no os fustiguéis, ¿eh?, no os deis con el látigo en la espalda, pero cinco minutitos, aunque sea, si podemos más, más, cuanto más azúcar, más dulce, que decimos en español. Chicos, ahí tenéis el canal, suscribíos, si os gusta la lección, además tendréis un enlace, en información, en la información del vídeo, debajo tendréis un enlace a cinco minutos de español, y a otro canal que tengo de cine, que se llama Cinefilos en serie, pues venga, también lo pongo. Si os gusta... no sé ni lo que digo, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero un montón, os quiero un montón, y me encantan todos los comentarios que dejáis en los vídeos. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, sed buenos y un poquito malos también, a veces hay que ser un poquito desobediente. ¡Ciao! ¡Adiós!